Bueno pues todos estos meses y los primeros 3-4 meses de este año han sido listados de los exchanges mejor dicho de las criptomonedas que están siendo listados en varios exchanges y eso es buena noticia para una de las monedas o cada una de las monedas que nosotros estamos siguiendo aquí en nuestras carteras Bridge, Bigger, ahorita Bridge Token pues también va a estar listándose aquí en este exchange que es Diffy, Fenix, Global aquí también se va a estar listando bien pronto este abril 4 para el próximo mes se va a estar listando la moneda ya que Bridge Token todavía falta y está a punto también de reventar así que si tú tienes algunas monedas con este token amigos sigue holdeando a largo plazo si ustedes tienen la mayoría no solamente se están quedando con una moneda sino tienen inversiones en diferentes monedas que todavía falta de que rompa esas altas y siga pasando ese liste en más exchanges principales que nosotros estamos esperando así que sigue deteniendo porque esto viene bien pronto amigos así que vamos a estar pendientes también para todos esos listados y también vamos a estar checando cómo anda el comercio y también el mercado de Bridge Token ya que tuvo una subida ahorita anda parece en una bajada pero así son las monedas suben y bajan, suben y bajan, se mantienen en un nivel y luego vuelven a subir, si tú aprovechas agarrar esas monedas a un precio bajo y puedes vender a un precio alto pues lo más importante es que saquemos ganancias regresamos a un nuevo video amigos como siempre aquí Vitor Cripto, See you soon guys